En la cápsula del tiempo Escribiré un poco si me acuerdo Flashback en la mañana, ¿quién soy? Miro por la ventana, fin de mi pestaña Rayos de luz helada en la vida que el sol aclama No sé, cierra el trompetivo, lo que vivo es mi dos interno Lo que fino es sin mi loco, si la evolución es el ser primitivo Hacer la paz con uno, cantar letras latidos Sé que más da, una, dos, tres veces O quizá olvidé cuántas veces he probado lo dulce y lo amargo Vuelvo a nacer, me levanto, sigo intentando Vive, con ganas de avanzar, vencer, madurar, sin importar, tropezar Solo vive, solo conozco el hoy día, pasado es olvido, futuro no sabría Solo vive, fuera de este mundo artificial, con el libre apetrio de odiar o amar Solo vive, y solo abraza la vida, siempre es el final Les doy la benvenuti puti para este work Donde le palo ante lo que suenan big words No puedes andar por calles si eres un fucking worm Tras citas por la reality It's not that firm, the firm del disturb is dirty So take it easy, necesitas fábula como pa' estar tan busy Esto no se me olvida, es como andar en bici Uno escuchar, uno con sello explícito Congelado de pensamientos, pero no de sentimientos Coraje en ambas manos, el futuro no viene lento En la cancha se deja el cora, lucho por lo que siento Mira para adelante, pero siempre vive el momento So reality Sí, mis versos Me preocupo lo que vivo en el momento Solo hacerlo y no hay por qué mirar atrás Que es la única manera de podrirme en paz So reality Sí, mis versos Me preocupo lo que vivo en el momento Solo hacerlo y no hay por qué mirar atrás Que es la única manera de podrirme en paz Fatality No me sorpi Vengo con estilíques, es sick y freaky zombie Nombre de mi clica es moca broca más la compi Corta de la perra lengua hasta que lo rompí De forma agresiva está en el bondi Enfermos Lígados etílicos, masféricos, paternos Bailamos entre pagano, dios, cielo y el infierno Reposirá tu órgano interno y celebro enrollándome un perro Bocando la polera por muerte al por, N.C. Martín lo rey Serás capaz para aniquilar tracks de más por qué pasa el mito Martín lo rey Sentencia Martín lo rey Experiencia de la calle más un ritmo Martín lo rey Miras con primas agresivas Te miras y no eres capaz Martín lo real Martín lo real Martín lo rey Martín lo rey Quiero dar la perra Qui Dijo Martín lo rey